¡Uy! Todavía no me pasa la decepción, megalodón. Ese mega chacalotón. Pero, ¿ves? ¡Ah! Están salidos, ¿no? Mirá, güey, este va para allá. Ya sacó dos pargos, güey. ¡Uy! Ya sacó dos pargos, también. Ya. Y todavía falta, Bambam. Todavía falta, güey. Aquí vamos, Bambam. Todavía puedes sacar para las pupusas, Bambam. Después del megalodón, dijo. Ese mega monstruo que se lo fue, hombre. Hemos quedado decepcionados, pero aquí vamos. ¿Qué? Bueno, amigos. La verdad es que hace el control. Me olvidé cuánto más o menos podíamos haber grabado. Pero... Le damos la gracia y no olviden... ...de irse al canal. Y esto es rescate. Ya vieron que rescatamos la mantarraya. Ya la dejamos ir. Ya la dejamos ir. Ese mantarrugú, ese... Es una mega, era mega animal. Pero ese mega animal va a tener animalitos. Y van a tener y se van a agarrar. Ahí llevamos una, Bambam. Ah, una crema. No, no es nada. Esa hija es de aquella. Es el monstruo que se nos fue. Mega monstruo, Bambam. Asustados, ¿eh? Los quedamos, Bambam. Va con un gran chiquillo, Loteo. Un gran hijo que tenemos que ir de mañana a la casa, Loteo. Ese mega monstruo, monstruo. Pero... Gracias a Dios que ya casi nos vamos para la casa, amigos. Y... ¿Otro día será? Dime Dios. Otro día será. Otro día será. Otro día será. Dije, Bambam, que ahí trae algo. Trae un mega monstruo, dice. Vamos a ver, vamos a ver. Ya vamos a ver si es verdad que trae otro mega monstruo. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Es una chilella, Bambam. ¿Cómo te quedas? Pero los ojos, que es una chilella. Se vean como un tibis. Si, mira que... No, bueno, palgo, palgo. Palgo, palgo. Palgo, palgo, palgo. Los ojos, la chilella. Como el lobo, Dios. Palgo. Me parté a ver la mar igual que Chapa. Uy, se va, se va. Se va, se va, se va. Aguas, aguas. Que hay chilea otro. Que será. A ver, que será. Vamos a ver. Yumba, 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 yumba. Yumba, yumba, yumba. Recate y pesca, recate y pesca. Recate y pesca. Recate y pesca. Compartan, compartan estos videos, amigos. Dime, amigos. Que... Picaditos. Creo que nos vamos a quedar. Yo creo que... Vamos a ver. Vamos a volver a regresar. Está gustando esta pesca. Está gustando. Hay marquita, hay marquita. Me está gustando esta pesca, señores. Un animalero. Ahí deja ver si era verdad, bo. Me está gustando esta pesca, señores. Un quinix. Mi ave, mi ave. Un quinix. Un quinix, un quinix. Señora y señores, este pescadal aquí va a ser brutal. Después de la decepción de la matarraya, pues... Después de la decepción de la matarraya, pues... Esa no es decepción, mamá. Esa es bendición de Dios. No, hay que estar viendo la de nosotros. Si venimos otra vez, y que tal le pega ahí, como... Pargo, pargo, pargo. Nunca sabes. ¡Barco! Un barco. Un barco. Un barco. Un barco, el Titanic. Este es el bayunco. Presquiú y presquiú. Él es bambán. Miren cómo lo levanta. Voltea a ver la mara. 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 Como salvador, como salvador, voltea a ver. Miren, ven. ¡Yuma yuma! No, fíjate. Deja con su... su pancito de lado. No, amigos. Pargo, mi hija. Vamos a... Pargo. ¿Saben una cosa? Yo... Me he convencido que cuando no es de uno, no es de uno. Fíjense que esa tremenda matarraya... fuera de nosotros, pues. ¿Qué podíamos hacer? Pero... Pero miren, pues, ahí van saliendo las pargas. Sí, ojo, porque como... Dicen que lo que es de uno, nadie se lo quita, ojo. Trae otro ahí, papá. Sí, sí. Trae otro. Te voy a ver como salvador. 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 ¡Yii! Otro. Sirenas. Sirenas. Otro, otro. Mira, amo. Ya me va a ir también. ¡Ah, yo no la regate! Yo me la regate. Me le tiré a la gran matarraya, pero... Y a la hora que iba en el aire, me acordé que tenía enchuta y me dio miedo. Es vos. Tirársela a un pescado... ¿De eso? No, no. A tirársela a una mantarraya, estamos hablando de que... A peligro a tu vida, pues. De las mantarrayas, entiendes. Si yo cuando me tiré aquí, porque en este blanco me tiré, cuando iba en el aire me acordé que era un mantarraya, uy, dije yo. Que dijo mamá que venía otro. Ahí viene otro, dice. Volte a ver, volte a ver. Volte a ver, igual que la madre. Como calvón. No, este es un quinix. Un quinix. Lávelo ahí, lávelo porque viene. Se viene algo a comer. Mordiduski. Se mordió a la raya. Todavía va para el plato, todavía. Sí, hombre. Esto es un muerto. Pero fíjense que pensamos que en esas raya se los había ido a la marella, pero quizás vamos a llevar para las pupusas. Quizás sí, fíjate. Es que remolcada aquí. Remolcada. Pimón. Mira, ahí estamos bien afuera. Me voy a pagar un bigito. No, hay que. Ya ahí sí, ya. Oye, hay que. Mañana después, que es lo último, todo. Estaba viendo. No, pero el, el venía a rodear el lunes. Tal vez hayamos a Tunes allá, por donde tuvimos aquel día. Unas Quindó Una tortuga allá allá No, no se alcanza a ver No, no se alcanza a ver No se alcanza a ver Es cute, es cute Bueno amigos, no olviden suscribirse al canal de Recitativo y Pesca Y quiero saludar a todos amigos Que están suscritos al canal Y a los que no están suscritos también A los que comentan, a los que no comentan A los que dan like Y a los que no dan like también amigos Decirles mil gracias por su apoyo incondicional Se les agradece, se les quiere Se les estima, se les aprecia De todo Si quieren seguir viendo amigos videos Como esta locura que estamos haciendo ahora De esta gran mantarraya Suscríbanse, no se pierdan los videos Piense de que Estamos locos En realidad Como dijo Javier Los chicos están muy locos Porque Tirarsele a una mantarraya Así como eso que hice yo Eso no es normal Eso es de personas Tres o tres Tres o tres Y miren Pero No olviden amigos Suscribirse al canal de Rescate y Pesca Bueno amigos Tres o tres Terminamos Y Con esto estamos dando Finalización a estas A esta épica serie de videos Porque ese mega monstruo Fue épico Ese Estaba grande Tres animal Pero Pero Miren amigos Miren lo que Salió después Miren pargos, cuines, cureles Se fue el mega monstruo Pero salieron otros pescaditos No hombre Miren Miren como Bala Así es de que Amigos Yo creo que Por aquí vamos a ir terminando Esta secuencia de videos Pasen los pescados Para acá Chicos Baje con usted Para allá se lo va a alcanzar El tema Vete a durer también Te lo vamos a llevar Te lo vamos a llevar Si Pargos aquí Llega Pilo Si es que aquí De este lado Si es que amigos Saludos a todos Los que nos ven Desde sus casas Desde su Smart TV Desde su iPad Desde su iPhone Desde su Samsung Desde su Desde su Desde su La hora es Desde su tele Amigos Saludos para todos Procedemos a echar los peces Que Que De los ojos De los ojos De los ojos Que esto Está buenísimo Pero le pegaron A la parga Muchachos Ah bien Aquí está Bambam Usted es Bambam Dice que Dice que es el El chico de la poesía Para todos los suscriptores Necesito una chica Necesito una chica Va a hacer Mamá ¿Qué va a ver? Ajá Es lo Un atalé Espacito Porque Es como Mira amigos Esta es bendición de Dios Una mantarraya Y Y rescatamos una mantarraya También No amigos La verdad que Gracias Le agradecemos Por estar viendo Estos videos De estos Jóvenes Muchachos Como dicen algunos Hay que apoyar El El talento local Pero Estamos amigos Pendientes De todo lo que suceda Y ahorita les voy a mostrar Algo Miren Lo que pasó aquí Están viendo Aquí Le van a echar la culpa De que la mantarraya Se haya ido Vean El anzuelo No aguantó Lo dejó Como que es uno Vean Hecho uno Lo dejó Porque El monstruo Era demasiado grande Se lo voy a volver a enseñar Por si no me creen Vean Vean Ahí quedó Pero Lo bueno es de que Ya esto es casa amigos Gracias a Dios Ya nos vamos Ya Dios nos regaló La bendición Y ¿Qué más se le puede pedir? Mi cachucha No la han visto por ahí Ahí están Creo que Estamos contentos Porque ya vamos para Zipote Ya Ya vamos para la casa Y pues Al llegar allá Pues ¿Qué más? Bendición Pues ya felices Así es amigos De que No olviden suscribirse Al canal de Rescate y Pesca Para ver Más videos De pesca O algún otro tipo De actividades Algún par de locuras Como esos de Deja mantarrayota Así es de que amigos Te agradecemos por haber visto los videos anteriores Estamos pendientes y al millón con todos amigos Saluditos a todos los que vean estos videos Mil gracias Bendiciones amigos Nos vemos Hasta la próxima muchachos Adiós Adiós Emtenientes Hesques Eigar Amén Lleves